¿Qué? ¡Steven! ¡Esto, papá! Buenas noches, Steven. ¿Por qué no vamos a ver ese programa Shira del que tanto me hablabas? Haré palomitas de maíz. Envíale un mensaje de texto a Connie cuando llegues a casa. Aquí tienes 300 dólares para terminar con Connie. Guárdelo para nuestra boda. ¿Existen muchas perlas? ¡Ross! 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 ¡Esa no es mi bebé! ¿Qué hacen todos aquí? Creo que no soy la única que le gusta verte mientras duermes. ¡Ross! 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 ¡Ross!